Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Que lo que dice mi voz, oh yeso negro, se repite donde quiera Tú te creías que era el dueño de todo y me decías que el mundo andaba a tu modo Mentira que son Y de repente llegué, si que ella me la refiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con muy sencilla, con facilidad Y el mensaje aquel, escúchalo bien Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Que yo plantara bandera no te gustó, porque yo tengo el sabor y de eso, señor Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Sigo en la salsa, sigo barachando y mi bandera llevando con respeto Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Porque creía que yo no venía, oh yeso, y me colé por el techo Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho De repente llegué, a un caché, y mi bandera planté Oye, tú ves ¡Gracias! 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 Mira lo que tengo, esto es para ti Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Vamos a ver quién tú amas Te lo digo, ahora te reto Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Porque lo mío es cantar Sabroso, sabroso y contento Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho ¡Ay, arroz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!